En otros temas, el gobierno de la Ciudad de México ya publicó el viernes en la Gaceta Oficial las nuevas acciones de protección para la salud derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, tanto en establecimientos mercantiles y oficinas gubernamentales y privadas, espacios culturales y otras instalaciones. El uso voluntario del cubrebocas se mantiene en espacios abiertos o cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación. Y se recomienda usar cubrebocas en espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación y lugares de alta afluencia como escuelas, transporte público y hospitales.